de la mañana. Once cuatro de la mañana, estamos en vivo, yujú, ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? Ahorita, discúlpenme a ti como que el frillito de la cabina, me aflojó la naricilla, qué gusto saludarlos a todos ustedes, es un placer de verdad estar en esta semana santa, en esta semana mayor, y aquí voy a estar toda la semana, aquí me van a estar escuchando los días santos, con el padre José Luis Santos Coy, que es un tipazo de verdad, con Salvador Jiménez, don Salvador Jiménez, que vamos a estar yo jueves y sábado, pero todos ellos en Arquirradio trabajando todos los días para que por favor nos hagan el el favor de escucharnos, vamos a tener temas súper lindos, sobre todo el sábado, tenemos un tema desarrollar con de los matrimonios, muy muy padre, así es que los invitamos a que se queden y nos sigan, y bueno, este día en donde nos despertó la noticia de los atentados en Bruselas, y que no podemos hacer oídos sordos, y en donde todo este mundo que nos rodea y que somos parte de él, con toda esta tecnología en donde nos enteramos exofacto de lo que está pasando, pero como no nos, no nos, no nos pasa a nosotros, pareciera que así nos mortifica de momento, pero se va diluyendo, no permitamos ser extraños en una situación de estas, no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer mucho, ¿cómo? pidiendo misericordia para todos los heridos, para que nuestro Señor les ayude a sanar las heridas a todos los familiares, a todos los que están, y sobre todo pidiendo mucho la conversión de tanto, de tantas personas que tienen el corazón tan lleno de odio, tan lleno de radicalismo, tan infundado en pues cosas que les hacen daño a ellos mismos y hacen daño a gente tan inocente, así es que esta hora de trabajo la ofrecemos por todas las personas fallecidas, la ofrecemos por este, por este país, por toda Europa, por todo el mundo, y por todas las personas que están heridas para que nuestro Señor les dé su salud, y todos los familiares de estas víctimas que alrededor del mundo están ahorita con la mortificación de si estarán sus familiares dentro de las víctimas o dentro de los, de los, de las personas heridas. Nos unimos, nos unimos como México, nos unimos como personas, y nuestra oración vaya por todos ellos. Bueno, soy Leticia Orozco de Huerta, y hoy les tengo una invitada de lujo que queremos mucho. Ahora sí que también otra chinita, porque tenemos a nuestra chinita fabulosa que es Nancy de la Teja, una chef extraordinaria, pero en los postres tenemos otra chinita, que es nuestra jovencita, nuestra pequeña, y ella es Lupita Arroyo, y aquí está con nosotros. Lupita, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Leti, muy bonitos días. Sí, igualmente también muy bien, y esperemos que toda tu audiencia también se encuentre muy bien, de vacaciones, y súper a gusto, bien tranquilos, y que tomen pluma y cuaderno para que anoten nuestras recetas de hoy. Perfecto, hoy vamos a hablar de postres en vaso, pero antes, en esta receta de todos los días, vamos a darles una receta que ustedes han pedido mucho. Oye, ¿Cómo puedo hacer un adobito, una salsita? Ayer me puse a hacer una carne, porque estábamos haciendo, ya saben, limpieza general y demás, y le, y entonces dije, rápido, voy a hacer, y saco, y quito, y pongo, y demás, y me quedó una carnita tan rica, así, la saqué de aquí, de allá, sin sacar recetario, la quiero compartir con ustedes, antes de que se me olvide. Toñito, acompáñame, vamos a la receta saludable. Saludable y a tu alcance. La receta nutritiva. Pues, esta receta es una carnita con chile a la Leti. A la Leti, porque es que encontré que le puse y que demás. Miren, por lo regular, cuando hacemos un molito, un adobito y demás, cosemos la carne, y luego ya la vamos a preparar. Pero yo no tenía tiempo, yo estaba entre que la pintura de aquí, la limpieza de acá, y baja las cortinas de allá, entonces, lo que hice es lo siguiente. Les vamos, voy primero con los ingredientes. 650 hasta 750 gramos, cualquiera de estos rangos nos alcanza, de carne, pedí, yo tenía pierna de cerdo en cubos, 650 gramos de pierna de cerdo en cubos, aproximadamente dos cucharadas de cebolla picada, porque me había sobrado de un día anterior, entonces, la utilizo, no tiro las cosas. Un chile ancho, grande, dos chiles guajillos de los rojos lisos, acuérdense, ustedes le pueden llamar mirasol, le pueden llamar nopalero, pero es de los rojos lisos. Un diente de ajo de buen tamaño, cinco pimientas negras enteras, un clavo de olor, una pizca de tres dedos, lo que tomen con tres dedos de comino, y no comino en polvo, de los cominitos, así los que compramos en semillita, aceite, dos papas cortadas en juliana delgada, un chorritín de vinagre blanco, que calculo más o menos una cucharada sopera, y cilantro fresco al final. También un poquito de consomé de pollo, y sal, por supuesto. Repito, ingredientes. De 650 a 700, 750 gramos de pierna de cerdo en cubos, les alcanza perfecto, adereza perfecto este molito, este adobito. Dos cucharadas de cebolla picada, cebolla blanca, un chile ancho grande, si tienen chilitos anchos, de los que ya están así como muy chiquitos, utilicen dos, dos chiles guajillos, un diente de ajo grandecito, cinco pimientas negras enteras, un clavo de olor, pizca de cominos, aceite, dos papas cortadas en juliana delgada, un chorrito de vinagre blanco, y cilantro fresco. Para aumentar el sabor y la capacidad de que nuestras papilas gustativas puedan denotar estos sabores, si utilicé una cucharadita de consomé, una cucharadita rasa, y por supuesto un poquito más de sal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a freír en el aceite, en un poquitito de aceite, la carne bien lavada y seca, ya saben así que yo soy hiper sangroncilla para esas cosas, yo la lavo y la seco, y ya que está bien seca y mi y mi cazuela caliente, pongo un chorrito de sal, pongo mi carnita con un poquitito de sal a dorar. Ya que está bien doradita, bueno, pues la voy cuidando a que esté dorada. Mientras tanto, yo en el microondas, porque les digo que andaba corriendo, puse en un recipiente los tres chiles, ya nada más les corté el cabito, pero les dejé semillas y todo, ¿eh? Puse el clavo, las pimientas, el diente de ajo y agua, y lo metí al microondas, a que estuviera el chilito blando, tres, cuatro minutos y lo dejé un rato en lo que la carne estaba doradita, y luego licué todo, con todo y semillas. Ahí puse obviamente el ajo, le añadí el consomé, añadí también el vinagre y licué todo. Una vez que mi carne estaba ya doradita, le vacié este adobito con todo y utilicé también el agua, porque utiliza uno agua de garrafón, para que tuviera, pues, líquido, porque si no se me seca. Y entonces le bajé el fuego, lo tapé y dejé que se empezara a cocer, porque la carne, acuérdense que está cruda, no la puse a cocer antes, entonces yo necesitaba un tiempo más prolongado de cocción. Lo que hice fue dorarla, que esto le ayuda, le da mejor sabor, y luego le aventé el molito. Una vez que ya estaba esto, dije, bueno, perfecto. Pero el olor me decía, le hace falta algo, por eso es que le puse los cominos al final. Cuando ya estuvo lista, le puse las papas, una vez que ya tenía un ratito, le puse las papas, pero como estaban finitas, si se las dejó desde un principio, se desbaratan, y les fui añadiendo un chorritín de agua, conforme veía que se estaba secando este adobito. Entonces, tapadera, siempre de, bueno, yo utilizo las de, las de válvula, entonces la válvula a media, para yo estar oyendo que sí está cocinándose, el fuego medio, estoy poniéndole chorritos de agua, estoy oliendo el, el, el olor, el sabor, porque esto, el, a mí a través del olfato me dice mucho el sabor, y por supuesto, meneando para que no se me pegue. Al final, cuando ya, yo ya pellizqué la carne, y ya vi que estaba cocida, le puse cilantro fresco picado, un puñito, lo aventé, cerré, apagué, y listo. A comer, y bueno, ya lo serví. Quedó deliciosa. Entonces, déjenme nada más ver que no se me haya pasado nada, no, no se me pasó nada. Verifiqué de sal, al final sí le puse un poquitito de sal, y quedó bastante buena. Esto me da la pauta para comentarles. Cuando nosotros queremos hacer una carnita, y estoy utilizando chile guajillo, el chile ancho, por ejemplo, me da un sabor parecido al espinazo. Si me cachan, o sea, estoy usando un poquito de vinagre, los chiles guajillos, el chile ancho, esta pizquita de cominos, un poquitito de vinagre. Olvídense de la sal y la pimienta. No utilicé laurel. El diente de ajo y la cebolla como de rigor van en casi todo. Pero no utilicé canela, no utilicé mucho. Entonces, esto me da un saborcito como si fuera un tipo espinazo. Quedó muy bueno. Se los participo, espero la preparen, les guste. En la página de Radio Mujer y de su servidora ya está la receta. Vamos corriendo a un corte y regresamos con el postre de esta buena corte. Once veinte, estamos de regreso. Qué bueno que te quedaste en nuestra ciudad descansando, descansando haciendo adobes, ¿eh? Porque si estás igual que yo, pintando y lavando y haciendo limpieza general, pero es una satisfacción tan grande ver tu casa impecable y que reluce de limpieza. Ahora acabo que me duele todo. Le digo a mi marido, me duele todo. Y me dice mi marido, a mí también, porque él es el que pinta. Pero bueno, ojalá, ojalá de todos modos que se den el tiempo para asistir a los oficios de Semana Santa. Y Toñito, muchísimas gracias porque estás con nosotros y siempre es un privilegio verte. Jessy también, porque todos aquí estamos haciendo equipo. César, muchísimas gracias también que estás con nosotros. Y Rosy Muñoz, nuestra productora, que al pie del cañón, todo Radio Mujer. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, a las personas que nos están pidiendo, siempre a veces se confunde un poquito el messenger o el chat de Zona 3 con el de Radio Mujer. Les pedimos a las personas que quieran hablar a Zona 3, bueno, pues que busquen el teléfono o que llamen a cabina de Zona 3 y pidan el WhatsApp o pidan lo que quieran saber, por favor, allá, porque nosotros aquí en cabina no tenemos los teléfonos de Zona 3. Muchas gracias. Y bueno, Lupita, dándote la bienvenida de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, te hemos extrañado, sabemos que has estado pues con tu papito enfermo y eso te ha impedido estar con nosotros más tiempo. Antes de entrar en tema, déjenme avisarles que mañana miércoles 23 de marzo se van a entregar los premios o regalitos que ustedes han ganado solamente en el turno de la mañana. Por tal motivo les pedimos que pasen a recoger su regalo de 12 a 1 con una copia de su identificación. Ya a partir del miércoles no se van a entregar ningún regalo hasta el próximo lunes de Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Mañana miércoles es último día en el horario de 12 a 1 en donde se van a entregar los regalitos y queda clasurado la entrega de regalos hasta el próximo lunes de Pascua. Y también comentarles que el día que tuvimos las fallas ajenas a Radio Mujer, a nuestra radiodifusora que estaba con nosotros Pili Guzmán, mañana por orden de nuestra directora y por las múltiples llamadas que tuvimos, vamos a repetir este programa, el programa que tuvimos con Pili. Entonces mañana hay repetición del programa de la canasta a tu mesa con Pili Guzmán para que no se lo pierdan porque estuvo de rechupete las recetas que nos dio. Y bueno, ahora sí, vamos a ir contestando las preguntas de WhatsApp entre los cortes comerciales y las que sean del tema las decimos al aire. Lupita, de nuevo, perdóname por tantas interrupciones, pero a veces hay cosas que se tienen que decir en el momento, si no se me pierden. Vamos a hablar de postres en tarro y nos trajiste una muestra de lo que ahorita está muy in en el mercado. Explícanos un poquito este tipo de vasijas, de vasitos, de tarritos que si nos cuestan, que no son el típico mermeladero o tarro o frasco de cristal, que son las latas, por ejemplo, de leche condensada que podemos lavar y utilizarlas o los frascos de mermelada o de mostaza, etcétera, que tienen un tamaño adecuado. Porque también he visto, Lupita, y perdón que me tome estos minutos, que a veces en algunos candy bar ponen frascos demasiado grandes. Sí. Y me parece que es que es impropio. Claro. Porque acaban llevándoselos a tu casa, a su casa, y ni se los comen ahí, ni es una medida. No es. Para una persona. Y es un desperdicio. Sí, así es, porque. A veces incluso ni bonito se ven, perdonando la expresión. No, no, no. Entonces. No, los ves así como que no se te antojan. Y luego aparte del tarro ponen otro montón de postrecitos y sí está como medio complicada la presentación. Como que no es parejo. No, 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 y se ve, pues se ve desagradable, como tú lo comentas. Sí, los vasitos por ahí de acrílico que se encuentran ya, pues los venden en dulcerías, los venden en tiendas de repostería, los encuentran ya también en tiendas de manualidades, tiendas grandes de manualidades donde les venden listones y demás cosas para sus centros de mesa. Entonces, pues, de diferentes tamaños, volviendo a lo mismo como tú lo mencionas, aunque sean de acrílico, hay unos gigantes. Te los doy para que tú también los muestres. Sí. Y que los vea tu cámara. Este, bueno. Toma. Ahí está uno como en forma de vasito tal cual, como ya decíamos, postres en vaso, y está este otro cuadradito también que se presta mucho, por ejemplo, para la receta de hoy que vamos a dar de tiramisú, se acomoda perfecto porque en el fondo irían las soletas y ya montas hacia arriba con la crema y con la fruta. Ok, perfectamente. Entonces, aquí los dejamos de todos modos. Y los pueden encontrar, por ejemplo, en este lugar donde, que está enfrente, por ejemplo, de aquí de Promomedios, Fantasías X, o los pueden encontrar en el centro más bajo precio, o los pueden encontrar en Niños Héroes y la Glorieta, en donde Bell X, o sea, hay muchos lugares que los venden y hay que buscar precio porque de un lugar a otro hay veinte o diez pesos de diferencia en los paquetes que traen doce, que traen veinte o que traen treinta, depende. Sí, algunos traen hasta treinta, sí. Y también, por aquí yo traía unas cucharitas que se usan mucho, mientras, bueno, mientras vamos a la receta yo la busco, porque por aquí a ver si no se me cayó en el coche. Y les comento también, Leti, de los, a veces la gente piensa que debe de incorporar costo como si fuera un vasito de plástico, y no, que saquen bien sus costos, porque obviamente por el material y por el tipo de diseño, por estar tan de moda, son vasitos que cuestan un poco más caros, y que se deben de incorporar al presupuesto. Claro. Pues, si es un evento, es una candíbar, dudo mucho que el comensal te vaya a dejar otra vez para recicle, entonces hay que tener precaución por ahí de cobrarlo, tal cual, para que no pierdan las amas de casa que se dediquen a esto. La cucharita, sí, muy linda, nada más tengan cuidado con la cuchara esta, porque no cualquier cosa se le sienta ahí. Así, sí, sí. Si tienen una preparación que no tenga la suficiente cantidad de grenetina, o por ejemplo, un pancito vendría también, como un pancito con crema, le quedaría muy bien, nada más sí cuidado de no derramarlo, o de no sobrecargarlo. Sí, tiene que ser algo que tenga mucho cuerpo. Sí, 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 que tenga mucho cuerpo, mucha consistencia, mucha grenetina, como decíamos, para que en el evento no se nos vaya a estar chorreando. Uh-huh. Tipo, por decirlo así, entonces, ahí está. Hay blancas así como esta, y hay transparentes también que se ven muy lindas. Y hay de porcelana, que es así. Es así también. Que es así, no, que no se las vayan a llevar. Exactamente. Te duele el codo. O cobrar importe, Leti, también. También. Importe de todo, de mantelería, de cristalería, y de todo. Perfecto. Bueno. Entramos en tema. Perfecto. ¿Con cuál receta, Leti, con panacota o con tiramisú? Pues, la que tú quieras. Vamos con tiramisú, entonces, que creo que es la que está un poquito más compuesta. Bueno, para tiramisú, es un tiramisú de fresas, un poquito modificado al tiramisú, que es el postre, este, italiano, que lleva por ahí licor de café. Bueno, aquí vamos a utilizar fresas como saborizante principal. Les pide por ahí, eh, ingredientes para una crema de queso. Para la crema de queso van a necesitar cuatro cucharadas de yogur natural. ¿Qué te parece si nos vamos despacito con los ingredientes? Ok. Para no repetirlos doble, y que nuestras amigas y amigos lo puedan, lo puedan, este, escribir todo. Muy bien, Leti, repito, entonces, es para la crema de queso. Tómenle nota ahí, crema suave de queso. Van a necesitar cuatro cucharadas de yogur natural. Ok. Una cucharada de vainilla cristalina. De la transparente. De la transparente, sí, cristalina, blanca, como le quieran llamar. Necesitan también cien gramos de claras de huevo a temperatura ambiente. cien gramos de azúcar estándar o azúcar refinada. Cualquiera de las dos les va a funcionar bien. Y por último, trescientos setenta y cinco gramos de queso mascarpone. Y si no encontraran queso mascarpone o se les hiciera un poco elevado el costo, podemos sustituirlo por queso crema. Me voy a procedimiento, entonces. De forma manual, con ayuda de un batidor de globo, en un recipiente me van a juntar yogur, vainilla y azúcar. Lo batimos perfecto con el batidor de globo y después integramos el queso mascarpone o el queso crema, el que hayan utilizado ustedes. Y vamos a seguir batiendo hasta obtener una cremita un tanto lisa, lo más liso que se pueda. Vamos a reservarlo. Por otro lado, recuerden que la receta les pide cien gramos de claras de huevo a temperatura ambiente, las cuales se van a montar en batidora o si lo quieren hacer a mano, ya saben, hasta obtener un punto turrón, un punto bastante firme en las claras, por favor. Ya listo el punto turrón, este punto turrón lo vamos a integrar a la primera preparación que teníamos del queso, con una palita miserable o con ayuda de alguna cuchara por ahí grande que tengamos en casa, no hay problema, ya saben, movimientos manuales de forma envolvente y con mucho cuidado de no bajar el aire que nos aporta la preparación debido al montado de las claras. Perfecto. Está súper sencillo, Leti. Una vez lista la crema, por otro lado, me van a juntar ingredientes para un culí, por ahí necesitamos un culí, ya sabemos, o bueno, por ahí les paso comentario, es como un tipo de salsa. Perfecto. Ahí nos vamos a quedar. Ok. Ya tenemos la crema, rectifiquen que tengan todos sus ingredientes, cuatro cucharadas de yogur natural, una cucharadita de vainilla blanca o transparente, cien gramos de claras pausterizadas a temperatura ambiente, cien gramos de azúcar glas estándar o refinada, trescientos setenta y cinco gramos de queso mascarpone, que es el original, o queso crema. Corremos un corte, regresamos con el postre, volvemos. Once treinta y cinco, estamos de regreso, muchísimas gracias por todos sus mensajes vía WhatsApp, síganse comunicando, triple tres, ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, y por supuesto, la voz amable de Jessy, que está más que lista para atenderlos en cabina, al treinta y uno, veintidós, once noventa, y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y acabas de sintonizar esta estación, que es la primera, la única, y que en tu corazón y el de, y en el de nosotros seguirá siendo por siempre la chiqueada del sexto sentido de la radio, el diez cuarenta de AM, bueno, pues llámanos, porque Jessy está al pie del cañón, y hoy está con nosotros mi chiquita preciosa, otra chinita hermosa, que es Lupita Arroyo, súper chef de repostería, no saben, tiene, bueno, unas ideas que no son del común denominador, ella siempre le pone algo diferente, da cursos, tiene su propia escuela de cocina, en un ratito, es más, de una vez, ¿dónde te puede contactar la gente? Mira, que me encuentren en Facebook, estoy como María Guadalupe Arroyo, mi teléfono es treinta y seis, dieciocho, ochenta y nueve, cero uno, y la escuela la seguimos teniendo en Revolución, es Revolución veinticinco, dieciséis. Perfectamente. Otra vez. Eh, María Guadalupe Arroyo en Facebook, teléfono treinta y seis, dieciocho, ochenta y nueve, cero uno, y eh, Avenida Revolución, ahí junto a Plaza Revolución, está la escuela. ¿Vas a descansar semana de Pascua, me supongo, o no? Fíjate que no. O sea, hay cursos, así es que si ustedes quieren que tengo un cumpleaños y demás, ¿haces para vender? No, ¿verdad? No, ya no, Leti, sí, estamos nada más con las clases, más bien, si tienen chance por su temporada de vacaciones, pues que nos visiten en algún curso. Y si ustedes quieren hacer algún pastel o algo, díganle, Lupita, yo quiero hacer, como ahorita una señora que nos decía, quiero hacer el pastel esponjoso para mi hija, llámale y con mucho gusto te va a dar la receta, pero si quieres tomar un curso para decorar ese pastel, pues háblale y ella te dice que duyas y todo, y con una clase sales, te llevas tu pastel y ahí en clase lo decoras. Claro que sí. Hermoso. Así es. Ok, nos quedamos con los ingredientes de la crema suave de queso y cómo hacerla. Vamos con el culi. Oh, sí, sí, vamos con el culi. Para el culi van a necesitar doscientos gramos de fresas limpias. Desinfectadas, por favor. Así es. Diez cucharadas de agua, por favor. Dos cucharadas de azúcar glas y el jugo de medio limón. Eso es todo lo que necesitan para el culi. Como les comentábamos, es una salsa por ahí frutal. Aquí le incorporamos agua porque ya van a ver, van a necesitar remojar las soletas en esa salsa. Tan fácil, Leti, como que agarren los cinco ingredientes que les mencionamos del culi y los procesen o los licúen y vamos a necesitar que los filtren a través de un lienzo o de una coladera finita que tengan. Cuatro ingredientes, ¿eh? Cuatro, perdón. Sí, sí, sí. Yo dije, ¿dónde está el quinto? Es cierto, sí, son cuatro nada más. Entonces, ya que lo tenemos así, bien filtrado, este lo vamos a reservar y vamos a ir al supermercado o vamos a ir, de hecho, lo he visto también en dulcerías, la soleta típica que lleva el tiramisú. La magma. Anda, la magma. Exactamente. Porque las, hay que hablarlo, en, hay cosas en que de repente no puedo, pero ya me dieron permiso. Decir marcas. Ok. Para mí la mejor soleta que aguanta mucho el tiramisú es la magma, la, porque es bocado de dama de magma, ¿por qué? Y esto lo he visto, por ejemplo, en Superama he visto, en Walmart ya no he visto, en, hay otros supermercados que no la venden, pero esta sí la he visto. Hay, de hecho, antes había en Plaza Patria un expendio de galletas de esta marca, ya no sé, porque nunca, hace como cincuenta años, ay, no es cierto. Apenas los tengo. Pero sí, hace muchísimo, no sé, a ver, chicas, ustedes que de repente, las que viven por ese rumbo, ¿dónde han visto esta galleta bocado de dama, de esta marca que estamos diciendo? Porque también hay en, hay en los, en las panaderías soletas, pero no son tan buenas, son muy buenas, son muy buenas, pero no tienen esa consistencia, o de plano hacerlas ustedes, pero déjenla secar, déjenlas a temperatura ambiente para que se hagan duras, ¿por qué? Porque si las hacemos, si las ponemos en el culí, se les van a hacer una baba. Sí, se va a hacer sopa de soletas. Sopa de soletas. Mejor dicho. Bueno, entonces, ya que tienen remojadas las soletas, las van a remojar, por favor, por cinco minutos. Aparte, también, el culí, si lo notaran por ahí un poquito, es sin color. Es colorido. Exactamente, le pueden poner unas gotitas de colorante rojo, y aparte de todo, me van a poner también a desinfectar o a lavar bien cuatrocientos gramos de fresas. Y les platico rápidamente cómo va a ser el armado del vasito, del tarro, en donde lo quieran montar. Van a cortar las fresas, los cuatrocientos gramos, y van a comenzar a decorar los tarritos, formando una corona en el fondo, con el corte de la soleta expuesto. ¿Me permites el de ese, Leti? Por ahí no sé si me alcanza a ver la cámara. Aquí en la parte de abajo es en donde van a poner soletas como alrededor, Leti, para que se mire en la presentación la soleta por los costados. Sí, nada más manténlo porque César te está haciendo un close up. Este, manténlo ahí. Ahí está bien. Tú introduce, haz de cuenta. Vamos a utilizar la pluma para que te ayudes, pero manténlo paradito para la vista del público y César se encarga de hacer la toma. En este lado, todo aquí por fuera, vamos a poner la galleta. ¿Acostada o paradita? No, acostada. En el fondo, ya saben, ya mojada con el culí, la vamos a disponer todo alrededor para después cortar las fresas y ponerlas en el centro, Leti. Ok. Se acuerdan que hicieron la crema de queso, la van a poner en una manga y con ayuda de la manga vamos a ir llenando tan fácil como eso. Yo creo que para un postre así de chiquito basta con cuatro soletas en el fondo, Leti. Ok. A menos que quisieran hacer, ahora sí que como si hiciéramos una lasaña. Pondríamos galleta, luego otra vez crema de queso y luego soleta y así nos va. La soleta de esta marca que estamos diciendo es gruesa. Es gruesa, sí. Y de hecho creo que hasta le tendrían que cortar un pedacito porque es larguita. Ajá. Entonces a lo mejor es medir el no la boca, sino la parte de abajo. Así es el fondo. Cortar desde cuando la remojen le cortan un pedacito. Y las acomodan. Aquí yo voy a meter mi cuchara Lupita. Sí, sí, sí. Perdón y tu permiso. Cinco minutos se me hace demasiado, este a lo mejor un poquito menos de tiempo remojarla, que esté suave, introducirla. Ajá. Y incluso ahí mismo pueden ustedes con su mano acomodarla, acomodan y que llene bien el fondo. No se va a ver, así es que luego ya le ponen las fresas, una camita de fresas. Así es. La crema. La crema. Y podríamos poner otra cama de fresas. Sí, sí, sí. Si ustedes ven que le queda la mitad, pueden repetir el procedimiento y si no, fresas y otra vez crema, ¿cómo lo terminamos? No, está perfecto, yo creo que sí. O pudieran rematar hasta arriba con un poquito del culí que les haya sobrado como para hacerle un espejo y a lo mejor un corte lindo en la parte de arriba de alguna fresa. O una galletita o si cualquier otro tipo de de cosa que quisieran decorar. Ok. Y se va a ver lindo. Sí, queda súper bonito. Y me gusta mucho esta idea porque es una idea muy fresca para verano. Así es, sí, no es el típico que decíamos de sabor café, entonces sigue siendo igual queso mascarpone, igual es una crema suave, pero sí es otro otro enfoque. Ok, fíjense que el tiramisú que es levántate o levántame en italiano es un postre clásico y una regla en cocina según mi maestra primera, la chef Rosemary Planchisky, que le mando un saludo, siempre decía, si no es el clásico no le digan tiramisú, por ejemplo, pero vamos a decir que esta es una versión de tiramisú de cocina de autor que es de Lupita Arroyo de fresa, entonces tomando las notas clásicas del tiramisú, está cambiando la Lupita para tener versiones diferentes con el procedimiento, pero con sabor a fresa, que me parece genial, ¿eh? Ok. Espero les guste y la practiquen y si tienen dudas ya saben en dónde buscarme. Porque me parece genial porque esto nos da mucha idea de que pudiéramos jugar con maracuyá, con fresa, con mango, con mango, que quedaría delicioso, que rico, que nomás que baje de precio porque ahorita está medio caliente y me duele el codo, pero muy muy buena receta. Pues Lupita trae otra receta, pero nos están pidiendo también, Lupita Barajas, receta de cubierta pastel de cocoa o cacao. ¿Cubierta de chocolate? ¿Cubierta de chocolate? ¿Pero qué será? ¿Como un glacache? Yo no creo que sea un ganache, yo creo que con cocoa. Hace tiempo, no sé si fue Lupita, yo les había dado una receta de un betún que va a Baño María, que lleva que, si mi memoria no me falla, es hace cuenta 50 gramos o 100 gramos de mantequilla derretir con la cocoa, que son 50 gramos, azúcar glas, 50 gramos, una cucharadita de vainilla, este, y se va derritiendo todo a Baño María. Y ya que está todo derretido, lo sacamos y no hierve nunca, nada más es que se derrita y ya ves que lo calientito te funde muy bien la cocoa también, o el cacao. Sí, sí, sí. Porque cacao es el grano. Y luego ya al final tomamos una clara de huevo y de hecho este betún, yo lo saqué de un libro de Maru Toledo, a que le mando un saludo también, este, la batimos la clara con una pala de madera y se la incorporamos para que le dé brillo a esta cobertura. La, la, la incorporamos, la batiendo la fuera del Baño María y nos queda muy untuoso y con muchísimo brillo y entonces podemos tomar incluso el cupcake, meterlo ahí, meterlo y nos queda muy lindo y le puedes poner una florecita, algunas perlitas de plata o lo que sea y te queda lindo y es pues muy sabroso también, le puedes poner incluso hasta un poquito de café y lo haces de moca. Ah, perfecto. Este, entonces ahorita vamos a ir a un corte mientras yo le doy a la cabeza de esta hermosa que procese algún betuncito rápido y muy fácil para regresar con esta respuesta, ¿les parece? 11.49, muchísimas gracias con, con quedarse con nosotros en Radio Mujer, el 10.40 de amplitud modulada y muchas gracias a Lupita Arroyo que nos está acompañando. Eh, bueno, vamos con una cobertura así, a mil por hora de chocolate. Cobertura de chocolate a mil por hora, híjole. Eh, bueno, queda muy buena, por ejemplo, de chocolate o de cucúa. Bueno, es que dice cocoa. Dice cocoa, ok. Mira, yo lo que hago es, eh, no tanto como un betún, dejándolo más bien como al lado de una crema, pudieran agarrar la crema esta famosa que es. Lincott. Crema Lincott, este, con unos cuatrocientos gramos, digamos, de crema Lincott. Ya nos hicimos unas descaradas, eh. Ok, sí, ya decimos de todo aquí. Este, cuatrocientos gramos de crema Lincott, unos cuarenta gramos de cocoa y, este, unos ochenta gramos de azúcar glas. Tan fácil nada más como tamizar, vamos a tamizar la cocoa, y vamos a poner los tres ingredientes juntos en la batidora, ya saben, con batidor de globo, velocidad alta, y se va a crear ahí una crema muy buena, ya sabemos que crema Lincott, pues, tiene un sabor muy agradable. Es como una crema chantilly de chocolate. Ándale, exactamente. ¿No repites ingredientes? Cuatrocientos gramos de crema Lincott, cuarenta gramos de cocoa previamente tamizada, y ochenta gramos de azúcar glas, que también debe de ir tamizada, por favor, por aquello de la humedad y de los grumitos. Perfecto. Tres ingredientes juntos al mismo tiempo, en batidora, velocidad alta, en cuanto vemos punto chantilly, dejamos de batir. Y crema bien fría. Y crema bien fría, como siempre. Perfectamente. Salve. Lupita, estás contestada. Elisa Garibay, repetir tiramisú, los últimos ingredientes. Los últimos ingredientes, ¿de qué será, del culí? Eh, culí y las soletas, me imagino. Ok, mira, para el culí vas a necesitar doscientos gramos de fresas, diez cucharadas de agua, dos cucharadas de azúcar glas, y el jugo de medio limón. Estos cuatro ingredientes los vas a licuar, los vas a colar, o si es posible pasarlos por un lienzo, y en eso vas a remojar las soletas. Las soletas, como ya nos comentó Leti, muy acertadamente, de la marca Magma, en cualquier tienda donde la puedan conseguir, y por ahí remojarla escasos, uno, un minuto, dos minutos. Ahora sí deben meter y sacar para que no se nos vaya a hacer, como decíamos, una sopita de soleta. Sale y el armado, pues rápidamente es en el vasito, van a poner soletas, van a poner crema, van a poner fresas picadas, y podemos repetir procedimiento hasta llenar el vasito. Ahora, vámonos de nuevo con los procedimientos, con el ingrediente, y más o menos el procedimiento del tiramisú. Del tiramisú, del original, bueno, sería ingredientes tal cual. No, no, de este que nos diste. Ok. Para la crema de queso necesitan cuatro cucharadas de yogur natural, una cucharita de vainilla cristalina, cien gramos de claras de huevo a temperatura ambiente, cien gramos de azúcar estándar o refinada, y trescientos setenta y cinco gramos de queso mascarpone o de queso crema, Leti. Eso es lo que necesitan para la crema de queso. Perfectamente, ahí está. Y luego, que si les puedes dar, le puedes dar a Adriana Zaragoza, ¿dónde compro el tiramisú o cómo lo preparo? Bueno, era el que ya comentábamos. El que ya comentábamos. Sí, sí, y si tiene alguna duda que me marque para tener más tiempo de explicarle tal cual y lo comprenda. ¿Dónde te pueden marcar? Me pueden marcar al treinta y seis dieciocho ochenta y nueve cero uno. En horas de oficina, porque ella es mamá, así como la vende jovencita, es mamá, es esposo. Ahorita nada más que me den chance de llegar. Sí, de verdad. Y aparte, cuida a su papito que está realmente enfermo. Entonces, sí, denle chance. Y, Adriana, ¿dónde compro el tiramisú? Bueno, si quieres comprar un tiramisú, lo puedes comprar en muchas pastelerías. A mí me da mucho gusto, y lo tengo que decir, que Cari Ramos, Carina Ramos, volvió. Ya no está en un local como tal, pero volvió ella a hacer pasteles. Está en Facebook, Carina Ramos. ¿Se acuerdan de antes de Carina Pastelerías? Bueno, pues, ella volvió y está en su casa haciendo, empezando de cero, que es una mujer maravillosa. Y vale mucho la pena decir, porque esto es un esfuerzo de estar en el candelero. De repente, ella quiebra con sus pastelerías cuando vino otra grande también de una muy buena calidad. Y, bueno, tiene que salir del mercado, y ella está empezando de cero otra vez en su casa, como empezamos muchas. Sí, todo es muy simple. Entonces, pues, vale la pena, ¿no? Si ustedes quieren comprar, hay muchos lugares en Guadalajara donde, ahora que a ti te guste, bueno, pues, este, tú puedes buscar dónde. Y Lupita Rivera te dice una receta así a mil por hora de pay de queso. De pay de queso. Bueno, para la base vas a necesitar 140 gramos de galleta María, ponme una cucharada de azúcar estándar, una pizca de canela y 100 gramos de mantequilla. Cualquier marca te funciona, nada más que no tenga sal, por favor. Lo que vas a hacer ahí velozmente con tu galleta es moler, obviamente, las galletas Marías con un rodillo o meterlas al procesador. Y ya que las tienes molidas, me las vas a juntar con el azúcar, con la mantequilla y con la canela, por favor. Ahí tan fácil nada más vas a meter tu mano, vas a incorporar con tu mano un poquito de calor para que esa preparación se te haga como una masita. Entonces, ya que tienes esa masita dispuesta, vas a agarrarte un molde más o menos como de unos 23 centímetros, lo vas a engrasar, lo vas a enharinar. Y esa pastita que hiciste con esa galleta la vas a ir acomodando de modo tratando, pues, de que te quede del mismo grosor tanto fondo como paredes. Ya que la tienes lista, vas a llevarla a horno a 180 grados y vas a esperar a que se dore levemente solo la orilla. Sacas del fuego o sacas del horno, mejor dicho, esperas a que baje temperatura. Y pues, velozmente, el lemon pie, el relleno típico que lleva, pues, es crema pastelera de limón. No, pero este es de queso. ¿De queso? Pai de queso. ¿Pai de queso? Ok. Para pai de queso. Bueno, necesitas, yo lo hago con requesón, Leti, no sé si lo quisieran practicar así con requesón. Necesitan un cuarto de requesón, dos huevos, una cucharada de fécula de maíz. Por ahí necesitan una cucharada de maicena también. Igual todo me lo van a agarrar, lo van a poner, pueden poner vainilla cristalina también si se quisiera. Todo a la licuadora y me lo van a volcar sobre la galleta que ya está horneada y fría. Eso me lo meten a horno más o menos unos cien a cien grados por unos veinte minutitos, Leti. La recomendación es ese moldecito de pai tratar de meterlo en otra charola para que no le dé tan directamente el calor en la parte de abajo y no se nos queme la galleta. Otra cosa también que hay que taparlo como si hicieran un tipo flan napolitano, hay que cubrirlo con un pedazo de aluminio y dejarlo ahí entonces más o menos de veinte minutos a media hora en una temperatura o una flama muy bajita en nuestro horno. Nos están preguntando de Austin que si el culí puede ser envinado y yo le estoy contestando jejeje, sí. Sí, claro que sí, a lo mejor un ron, un brandy, un vodka, un mismísimo vodka de fresa. Exactamente, sí, claro que sí. Yo acá de mis pistolas le estaba diciendo que sí, jeje. Bueno, nos está diciendo también otra amiga que después como que se fue un poquito la transmisión y se perdió un poquito con lo del azúcar glas. Pero hay otra persona, Jessy, la persona del recetario nos dice que sí se lo ganó hace una semana y que le puedes contestar como que no quiere perderlo. Bueno, ahorita con mucho gusto Jessy le va a contestar señora para que no tenga ningún pendiente. Dice que después del culí ya no supo porque se fue la transmisión del azúcar glas. Bueno, vamos a licuar 200 gramos de fresas desinfectadas y limpias. Acuérdense que hay que desinfectarlas con todo y las hojas verdes. 10 cucharadas de agua, 2 cucharadas de azúcar glas, el jugo de medio limón. Licuamos, pasamos por un sedazo, vamos a tener este caldito ya bien cristalino, le ponemos unas gotitas de colorante rojo si vemos que está muy, ay, que no se vea como enfermo. Le podemos poner unas gotitas de licor si ustedes quieren. Sí. Y ahí comenzamos a remojar las soletas, Leti, como lo hemos venido diciendo, de entrada por salida entran soletas, salen y pasan automáticamente a los recipientes o a los vasitos estos lindos que encontramos por ahí en cualquier tienda de repostería. Ponemos las soletas, picamos fresas también y vamos acomodando en diferentes niveles, claro, usando la crema suave que ya habíamos dicho de queso con anterioridad. Qué rico, pues ahí está. Unos postres deliciosos. Se nos quedó en la manga, ahora sí que en la manga de repostería, la panacota de vainilla y maracuyá, que se antoja deliciosa. Pero les prometo que la próxima semana, en el día de panadería o de repostería, la voy a dar con el permiso de Lupita a nombre de Lupita para que no se desperdicie, porque Lupita hace el esfuerzo de darnos recetas de verdad que no las encuentras en otro lado. Entonces, a nombre de Lupita, si tú me das el permiso, la voy a dar contigo, pero dinos dónde te podemos localizar. Nuevamente, estoy en Facebook, encuétrenme como María Guadalupe Arroyo, mi teléfono es 36-18-8901 y la escuela está en Avenida Revolución, es el número 2516 y cualquier duda, estamos a sus órdenes por Facebook o por teléfono. Y nosotros les invitamos a que mañana escuchen el programa en repetición, donde van también a estar con Pili Guzmán y que nos acompañen en estas transmisiones especiales de Semana Mayor, Salvador, don Salvador Jiménez, su servidora, otros muchos conductores especiales y por supuesto sacerdotes del arquidiócesis de Guadalajara van a estar aquí acompañándonos en esta Semana Mayor, en donde el más grande regalo de misericordia y de amor fue dado por ti, por ti, por ti, por todos, porque nos ama. ¿Y quién nos ama? Nos ama Jesús, nos ama nuestro Padre, que no había otra forma más que el ser más puro se entregara por nosotros para salvarnos y darnos este regalo tan grande. Quédate con la doctora Alicia Soltero en su programa Dentro de Ti. Soy Leticia Orozco de Huerta. Hoy, muy bien acompañada de nuestra chef repostera Lupita Arroyo, con Toñito, Jessy, César y por supuesto, Rosy Muñoz. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Descansen, si van a salir todo bien cerrado, encarguen su casa y por favor, vuelvan, vuelvan con cuidado, no se endroguen porque luego hay que pagar las tarjetas de crédito. Los quiero, un besito.